Si se pudo ser, yo como pudo haber sido, son pues elementos que yo ni siquiera vale la pena hacer Se trata de preguntas que no tienen sentido, y cuando se hacen preguntas sin sentido Estas preguntas llegan a ser, contestadas porque no hay respuesta para una pregunta a su vida Que si hubiese sido mejor, que si hubiera sido diferente, son acertijos que no se pueden resolver Porque la probabilidad, ya no queda posibilidad, existe solo podemos hacer un cálculo de probabilidad Cuando existen probabilidades, posibilidades factibles para que si de un hecho determinado ocurra algo Pero cuando la posibilidad de ser, ya no hay probabilidades Hace que preguntarse, que paso, que se mal, y por lo demás, ridículo y casi patético Si no se hace, técnica y exclusivamente con el propósito de autocorreguirse Deseo disciplinarse, y nunca con el propósito de lamentarse o de humillarse Solo se estudia el pasado, para poder corregir, para así, ser un mejor futuro Como un equipo que estudia, sus errores del partido anterior, para no volver a perder el siguiente ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué? ¿Va a pasar? ¿Qué saber? ¿Tú vas a hacer? Es asunto tuyo Porque el mundo sigue su curso, sin importar si estás el día de mañana o no allí Todo el mundo sigue subido y vela por la suya y la de los suyos Debes recordar que no vives solo en este mundo y lo que decidas hacer Solo una probabilidad entre miles de posibilidades Pero si pudo ser, que te me pudo haber sido Solo si no vives que ya ni siquiera tienen sentido Es una pregunta sin sentido Yo no quiero estar en el segundo